La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Vendré otra vez. Vamos al Evangelio de San Juan, justo en el capítulo 14 y los versículos 1, 2 al 3. Aunque ya pasaron un poco más de dos mil años que esta promesa fue dicha por el mismo Jesús, es decir, Él prometió vendré otra vez, sigue teniendo la validez y la urgencia que Jesús pronto vendrá. Pero alguien dirá, ¿de qué urgencia estamos hablando si ya pasaron más de dos mil años? Bueno, los pensamientos del Señor son distintos a los pensamientos del ser humano. Por ejemplo, el mismo Jesús también en Apocalipsis 3, 11 dice, yo vengo pronto. Y no solamente lo dice una vez, lo dice varias veces en el 22, 7, en el versículo 12 también y 20 de ese capítulo. Pero bueno, leamos una parte bíblica que nos va a ayudar bastante. La segunda carta de Pedro, justo en el capítulo 3, los versículos 8 al 9, dicen así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros. Y aclara el texto, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hagamos un ejercicio práctico. ¿Qué tal si Jesús viene dentro de 15 minutos, después de que estamos conversando acá? ¿Tu familia toda está lista para recibir a Cristo Jesús? ¿O hay uno o dos o más miembros de tu familia que no lo están? Pues ese tiempo es el que debemos aprovechar para invitar a esa persona y decir, Jesús va a venir, estemos a cuenta con Él. Por eso, tenemos que estar claros, el Señor sabe en su momento, y Él vendrá. Leamos ahora algunas lecciones que podemos aprender para nuestra vida. La primera lección. Si nuestros años aquí en la tierra son de 70, 80, o unos años más, luego viene un descanso inconsciente en la tumba, y luego la resurrección final para vivir por la eternidad con Cristo Jesús, entonces, vale la pena creer cada día en su venida. Y si hemos de estar muertos, dejar que Él nos llame para que podamos resucitar. Y número dos, lo importante es estar preparado para el encuentro con Cristo Jesús. Y también, aprovechar a decirle a otros que se arrepientan ahora que hay oportunidad. Es en esta vida cuando decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Elijamos pasarla con Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Emanuel Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.